de orientación a la creatividad y proactividad, ambos con alto dominio y experiencia en áreas como la gestión de Mata Rica y las demandas en el mercado de presentación del Instituto Nacional de Aprendizaje INAH de Costa Rica. ¿Qué anima a la Infotet a organizar estos talleres? Sencillamente, continuar con el objetivo de contribuir con la actualización de los comunicadores dominicanos en las técnicas más modernas de los procesos de comunicación y en la creación de lo que se conoce como imagen corporativa e institucional. El mundo hoy es comunicación y cualquier tipo de relación que estamos desarrollando para la competitividad y para la innovación está basada en la comunicación. Si nosotros no logramos trascender eficientemente y efectivamente los mensajes, no podríamos ser partícipes dinámicos de un mundo globalizado, a donde la economía hoy está fundamentada precisamente en el trasiego, manejo y aplicación de la información y de la comunicación. Las palabras del señor director general del Instituto de Formación Técnico. El señor Arbóndez Milla. Desencargados departamentales. Para la radiovisora. Les dais. La empresa. La empresa. El señor Arbóndez Milla. Gracias.